Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Televidentes de CNC Valle Dupar, bienvenidos a este nuevo clip informativo de hoy miércoles 16 de junio. Atención Valle Dupar porque mañana jueves más de 50 barrios correspondientes a las comunas 3 y 4 de Valle Dupar se quedarán sin el servicio de agua por más de 32 horas. Esto con el fin de poner en marcha el nuevo tanque de almacenamiento del preciado líquido. Así que a recoger agua señores. José Carlos Pérez Llanci en representación de los egresados y Juan Camilo López por los estudiantes son los virtuales ganadores de las elecciones internas realizadas ayer en la Universidad Popular del Cesar y que dan cupo al Consejo Superior. Aún no se conoce el consolidado de los otros estamentos universitarios. Los municipios de Agustín Codazzi y Aguachica fueron priorizados para dar inicio al proceso de vacunación contra COVID-19 a la población de 18 años en adelante con o sin comorbilidades. Se dan alrededor de 34 mil vacunas que llegarán al territorio departamental y que serán distribuidas de manera inmediata a estos dos municipios para que puedan iniciar esta estrategia masiva. Más de 50 familias habitantes del barrio Alto de Confasesar manifiestan hoy que los predios que compraron hace más de 13 años hoy están siendo reclamados por un grupo de personas que dicen ser sus dueños legítimos. Estamos frente a unos monstruos que siempre están acostumbrados a vender lotes y después a retomarlos. Nosotros fuimos compradores de buena fe, lo cual desconoció la jueza que le falló a favor de las Cano Morales para devolver los lotes donde tenemos más de 12 años de tener los lotes en nuestra posesión y viviendo algunos aquí en los lotes. Peleando mis derechos con mis compañeros de Litis Consorcio, que somos más o menos unas 50 personas que somos dueños de estos lotes y ahora aparecen los que le vendieron al que nos vendió hace 10 años reclamándolo cuando aquí yo tengo los documentos y la tradición, único documento en Colombia que demuestra quienes somos propietarios de los inmuebles en Colombia. Al cementerio del municipio de Agustín Codazzi no le cabe un muerto más, esto debido a que sus más de 3.000 bóvedas están todas ocupadas. Estamos esperando para, nos toca hacer la sumación para poder hacer el sepelio en el día de mañana porque no encontramos bóveda, no hay bóveda disponible en el cementerio, ya prácticamente con el tema de la pandemia desde el año pasado esto ha colapsado. En medio de una riña ocurrida en el sector del Carmen en Valledupar, un indígena del Putumayo falleció tras recibir varias puñaladas. El hecho está siendo materia de investigación. En la invasión Singapur de Valledupar fue recuperada una motocicleta hurtada en el barrio La Nevada a través del sistema GPS Alarma CYJ. En esa localidad fue recuperada una motocicleta marca Boxer, la cual furtada mediante modalidad de atraco, mano armada. Esa motocicleta furtada en la calle Ancha La Nevada. En un accidente de tránsito perdió la vida el joven Andrés Vázquez, luego de que se movilizara en una motocicleta e impactara contra un camión, en hecho ocurrido en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. El cadáver de Vázquez fue trasladado hacia la morgue de medicina legal en Aguachica. El artista urumitero silvestre Dandón presentó en las últimas horas su nueva fórmula musical. Se trata del joven Rubén Lanao. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. Atención Valledupar, porque mañana jueves más de 50 barrios correspondientes a las comunas 3 y 4 de Valledupar se quedarán sin el servicio de agua por más de 32 horas, esto con el fin de poner en marcha el nuevo tanque de almacenamiento del preciado líquido. Así que, a recoger agua, señores. La suspensión será de alrededor de 32 horas para realizar empalme concerniente al funcionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable, Haciendo los últimos esfuerzos para poner en funcionamiento el nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, este jueves 17 de junio, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., suspenderá el servicio de agua durante aproximadamente 32 horas en los barrios correspondientes a las comunas 3 y 4. Esta magna obra es considerada como el segundo tanque más grande del país. Fue realizado con recursos del Gobierno Nacional directamente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de FINDETER, El gerente de EMDUPAR, Rafael Nicolás Maestre Ternera, manifestó, Hemos autorizado una suspensión como muestra de apoyo a la Administración Municipal que dirige el alcalde Melio Castro a la puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento que beneficiará a la ciudad de Valledupar. Esta suspensión es necesaria debido a que el contratista a consorcio OSA Valledupar, encargada de la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, realizará la conexión de la nueva red matriz de 36 pulgadas para reemplazar la tubería existente de 28 pulgadas y reforzarla en otro punto. Los trabajos se harán en la carrera 38 con diagonal 10. En este tiempo también se realizará el llenado del tanque de 20.000 metros cúbicos para hacer las correspondientes pruebas de estanqueidad, esto bajo la supervisión de la Interventoría Consorcio Interacueducto 2017 y el Acompañamiento Técnico de EMDUPAR. La empresa invita a todos los usuarios a abastecerse del líquido vital para que no tengan inconvenientes y ofrece disculpas por las molestias presentadas. Los barrios afectados serán los siguientes. Comuna 4 Comuna 3 1 de mayo, San Martín, Villa Leonor, Valle Mesa, 7 de agosto, Los Álamos 1, Villa Olga, San Francisco, El Prado, Rueda, La Manuelita, La Felicidad, Villa Fuentes, El Oasis, Don Carmelo, Mareigua, El Rincón de Ciruma, Altos de Ciruma, 25 de diciembre, OGB, Mayales Aeropuerto, La 27, Nuevo Milerio, El Páramo, Villa Jaidid, Nando Marín, Lorenzo Morales, Parques de Bolívar, Leandro Díaz, Etapas 1, 2 y 3. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, Salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Los municipios de Agustín Codazzi y Aguachica fueron priorizados para dar inicio al proceso de vacunación contra COVID-19 a la población de 18 años en adelante con o sin comorbilidades. El departamento del Cesar asume el reto del plan piloto para la vacunación con el biológico Janssen, biológico monodosis, que alcanza una protección del 67% contra los contagios para el COVID-19 y alrededor del 100% de protección contra la enfermedad crítica o la muerte por esta terrible infección viral. El gobierno del Cesar prioriza dos municipios, Aguachica y Agustín Codazzi, teniendo en cuenta las tasas epidemiológicas de contagio que han venido teniendo a lo largo de esta pandemia, las tasas de vacunación que se han venido teniendo desde el inicio del plan nacional, pero al mismo tiempo datos estadísticos del comportamiento de su población rural y el comportamiento de su población urbana ya analizados previamente por la Secretaría de Salud Departamental y que le permitieron con anticipación llevar un plan de acción al Ministerio de Salud y Protección Social para poder adjudicar este plan piloto a estos dos municipios. Se dan alrededor de 34.000 vacunas que llegarán al territorio departamental y que serán distribuidas de manera inmediata a estos dos municipios para que puedan iniciar esta estrategia masiva. Ya hemos venido en reuniones de logísticas, de puntos de vacunación, de necesidades, con los distintos municipios que han permitido poder, con el sector privado, público, con la GAPB, con el departamento, con el ministerio y con los alcaldes, poder determinar cuáles son sus necesidades y mirar de qué manera podemos suplirlas para poder cumplir con esta meta importante que es vacunar a 34.000 personas en cinco días en el departamento del Cesar. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Abipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abipulet.com Carrera 15, número 20B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Abipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqués Que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136 Local 12, Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas Podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Haz lo mejor, vacunate Haz lo mejor, vacunate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado Serás vacunado en los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor, vacúnate Haz lo mejor, vacúnate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor En un accidente de tránsito perdió la vida El joven Andrés Vázquez Luego de que se movilizara en una motocicleta Impactara contra un camión En hecho ocurrido en el municipio de Pelaya Al sur del departamento del Cesar El cadáver de Vázquez Fue trasladado Hacia la morgue de medicina legal En Aguachica Un hombre identificado como Andrés Vázquez Perdió la vida Y una mujer resultaron heridos En un accidente de tránsito Registrado ayer en el municipio de Pelaya En el departamento del Cesar Reportaron las autoridades Sobre este siniestro La comunidad señaló que Los afectados se movilizaban en una motocicleta Y fueron arrollados por un camión Que los dejó heridos Por lo que fueron auxiliados de manera rápida Trasladados al hospital Francisco Canosa Seguido a esto Remitidos a un centro asistencial de mayor nivel Este medio de comunicación Conoció de manera extraoficial Que al parecer las pertenencias de las víctimas No aparecieron durante el siniestro Por lo que la ciudadanía pidió que se las devuelvan En Pelaya Le pedimos a las autoridades Que hagan mayores controles Para que no ocurran casos como estos Los motociclistas van a alta velocidad Y no hay quien los pare Al igual que los otros vehículos Comentó una fuente Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación El juzgado primero ambulante municipal Con funciones de control de garantías De Valledupar Cesar Impuso medida de aseguramiento En establecimiento carcelario Contra Jennifer Esquivel Bustos Dubán Felipe Suárez Ibrahim Stevens Alfonso Bustos Presuntos responsables Del delito de hurto calificado agravado Los procesados fueron capturados En flagrancia por la Policía Nacional Cuando al parecer hurtaban La residencia de un exalcalde de Pueblo Bello Cesar El exfuncionario se percató del hecho Al llegar a su casa Al verse sorprendidos Los hoy imputados habrían emprendido la huida Momento que quedó grabado En una de las cámaras de seguridad de la zona Según el propietario de la vivienda Esas personas habrían sustraído 14 millones de pesos en efectivo Prendas y dos teléfonos celulares de alta gama En medio de una riña ocurrida En el sector del Carmen en Valledupar Un indígena del Putumayo Falleció tras recibir varias puñaladas El hecho está siendo materia de investigación Un hombre fue asesinado a puñal En medio de una riña En la madrugada del martes En la carrera 6 con calle 18 Del barrio El Carmen en Valledupar La víctima de este hecho era indígena Perteneciente al Putumayo Quien se encontraba departiendo Y fue abordado por un sujeto Que lo ocasionó en el hombro derecho Dejándolo mal herido El afectado de manera inmediata Fue llevado hacia el Centro de Desarrollo Vecinal CDB En notorio estado de alicoramiento En donde finalmente falleció En el sector se prendieron las alarmas Razón por la que las autoridades Dieron inicio a las investigaciones pertinentes Para dar con la captura del sujeto Que cometió este hecho de sangre De quien ya se tienen algunas pistas Ante tal situación Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Se trasladaron al Centro Asistencial Haciendo posible la inspección técnica Al cadáver Para trasladarlo a la morgue Del Instituto de Ciencias Forenses De Medicina Legal de Valledupar Para la necropsia de rigor El Cuerpo Técnico de Ciencias Forenses Al cementerio del municipio de Agustín Codazzi No le cabe un muerto más Esto debido a que sus más de 3.000 bóvedas Están todas ocupadas Falleció un familiar En el día de ayer Estamos esperando Para Nos toca hacer la exhumación Para poder hacer el sepelio En el día de mañana Porque no encontramos bóvedas No hay bóvedas disponibles En el cementerio Ya prácticamente Con el tema de la pandemia Desde el año pasado Esto ha colapsado Eso que De tantos años Con tantos años que llevamos Ya era para que estuviera construido Un cementerio Incluso la pandemia Estamos desde el año pasado Amerita Urgente Un cementerio Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En tu par es vida, es progreso En tu par Garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque en tu par Es de todos Más de 50 familias Habitantes del barrio alto de Confasesar Manifiestan hoy Que los predios que compraron Hace más de 13 años Hoy están siendo reclamados Por un grupo de personas Que dicen ser sus dueños legítimos Estamos frente a unos monstruos Que siempre están acostumbrados A vender lotes Y después a retomarlos En este caso La historia es así Le vendieron unos lotes A una fundación Francisco Watson Y después Procedieron A retomarlo ellos A quitarlo Aluciendo el no pago Del señor Director Jimmy Watson De la fundación Pero ¿Qué pasó? Él alega Que si lo pagó Porque le dieron escritura Y usted sabe Que una Entidad tan jugada Como Los Lascanos Morales No iban a dar la escritura Si no hubiera estado pago El predio De todas maneras Nosotros fuimos Compradores de buena fe Lo cual desconoció La jueza Que le falló A favor de Lascanos Morales Para devolver Los lotes Donde tenemos Más de 12 años De tener los lotes En nuestra posesión Y viviendo Algunos Aquí en Los lotes Ellos ahora Pretenden Con Amaño De la jueza Que le dio la orden De entrega A los Lascanos Morales Desconociéndonos A nosotros Como compradores De buena fe Y no nos hicieron Parte del proceso Como todo Lo que hay aquí En la justicia Colombiana Se mueven Influencias Se mueven Dineros Y entonces Terminan fallando En contra De los que De verdad Tienen derecho A las cosas Aquí en Colombia Me encuentro aquí Peleando mis derechos Con mis compañeros De Litis Consorcio Que somos más o menos Unas 50 personas Que somos dueños De estos lotes Y ahora aparecen Los que le vendieron Al que nos vendió Hace 10 años Reclamándolo Cuando aquí yo tengo Los documentos Y la tradición Único documento En Colombia Que demuestra Quienes somos Propietarios De los inmuebles En Colombia Y el juez Que está llevando Esta diligencia A pesar de que Esta diligencia Se hizo hace 10 años Embargaron Devolvieron Y fue ya resuelta Es una cosa juzgada Nuevamente Los demandantes Liscano Morales Algo así se llama Volvieron y metieron Al proceso El juez aceptó Está cometiendo Un prevaricato Entre otras cosas Porque aquí No hay Lo que se llama Legitimación de causas Ni por activa Ni por pasiva Porque los que están demandando No tienen nada que ver Con el lote Y el que está demandando Menos porque ya vendió También quiero hacerle Dejar ver que aquí No ha habido Identificación del predio Aquí nos han desconocido Como compradores De buena fe Porque mire El registro catastral O la referencia Que dice De identificación del predio No corresponde Con esto Ya un abogado Lo denunció ahí Ante el juez Que está haciendo La respectiva diligencia Pero aquí En Bayupar Se está presentando Una cantidad de situaciones Impresionantes Porque impera Primero La manipulación De las De los jueces Y de todo No estoy diciendo Ninguno en especial Pero es lo que está pasando Así como está Denuncio ahora mismo Las invasiones Permitidas Por el alcalde En estos momentos En nuestros predios Y no había forma Alguna Para poder sacarlos Igual que la calle Avenida Sierra Nevada Que la tienen invadida Desde hace tiempo Y lo que han hecho Es legalizarla Sacándole Servicios públicos De gas De luz Y entonces aquí Todo el mundo Campea por su respeto Aquí no hay ley Aquí no hay autoridad Que nos haga valer Nuestros derechos Hemos sido desconocidos Como compradores De buena fe En este proceso Y el juez Se ha encargado De desconocernos Y de actuar De una forma Prevaricando Dentro del proceso Que está ejerciendo Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo Los momentos más especiales De tu vida En nuestra nueva sede Al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque De elegancia Para un encuentro ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311-432-0601 O al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook En la invasión Singapur de Valledupar Fue recuperada una motocicleta hurtada En el barrio La Nevada A través del sistema GPS Alarma CYJ Una excelente calidad Una excelente calidad En su servicio Gracias a GPS Recuperé la motocicleta Que me habían hurtado Hace un par de días La encontré en óptimas condiciones Fue muy rápido La pronta recuperación De ella misma Me siento muy a gusto Con el servicio Se lo recomiendo A todo el personal Que pueda ingresar A El sistema de alarmas Rentable Para el valor Que de pronto Se recuperan En las pertenencias Bien sea una moto Un carro Todo Todo Es demasiado barato Para lo que se recupera En el momento De uno Que lo despojen De las pertenencias Me parece muy bueno Muy excelente el servicio Bueno El protocolo que implementamos En cuanto a la recuperación vehicular Se habilita siempre La llamada Por parte de nuestros usuarios O nuestro cliente El cual siempre nos indica Que furtado su vehículo Realmente Procedemos de una vez Con las autoridades competentes A realizar el respectivo rescate Ya que este vehículo Siempre es inmovilizado Gracias a nuestro sistema De posicionamiento satelital El cual ha sido De mucha eficiencia Para la recuperación De los vehículos Aparte de eso En las zonas rurales Y extraurbanas Tratamos de hacerle Y brindarles apoyo De la manera Más eficaz Con las autoridades competentes Y pues bueno Siempre dando lo mejor En nuestra empresa Para así Que el cliente Se sienta seguro Tanto él Como en su vehículo Y pues seguir Avanzando en la tecnología Para darle mejor servicio A nuestros clientes El proceso de instalaciones Es fácil Simplemente El cliente Se dirige a nuestra oficina Agenda su cita Y la instalación Pues se le realiza Demora alrededor De una hora y media Dos horas La instalación Dependiendo del vehículo GPS Alarma Seye Jota Tiene cuatro años Tiene cuatro años De experiencia Ya en la parte De seguridad vehicular Estamos ubicados En la diagonal Dieciocho De veinte cincuenta Barrio Los Caciques Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma Seye Jota Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro siete Alarmas con sensor De proximidad Doble venta Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro Cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho De veinte cincuenta Los Caciques Digitel Comunicación sin límites Conéctate A nuestra variada Programación Con la calidad Y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento Y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento En todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número Dos sesenta y seis Barrio La Florida Teléfono Teléfono tres Teléfono tres dieciocho Dos setenta y nueve Tero uno Tero cinco En San Diego Carrera nueve Número dos C diecisiete Barrio Centro Teléfono tres dieciocho Dos ochenta y cuatro Setenta y siete ochenta Digitel Comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos En tecnología de punta Que nos permiten brindar Una atención médica con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con un nuevo concepto Multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Bueno pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe El corregimiento De Nuevo Colonce Trae la administración La grata sorpresa De que se va a hacer Por fin La obra tan anhelada En este corregimiento El alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colombo Cumpliendo El sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de Seis mil millones De pesos En la optimización Del servicio De acueducto Y alcantarillado Matricula tu vehículo En el Cesar Y recibe descuentos Durante los próximos Tres años Del sesenta Cincuenta Y cuarenta por ciento En tu impuesto vehicular Paga de manera virtual En triple W punto Cesar punto gov punto co Porque en el gobierno Del Cesar Lo hacemos mejor El artista Orumitero Silvestre Dangón Presentó en las últimas horas Su nueva fórmula musical Se trata del joven Rubén Lanao Rubén Darío Y va a tocar bien El muchacho Oye Rubén Aquí tienes Esta bendición Bienvenido a Silvestre Mira Betoven Afuera Arrubéntate 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 Vaya Betoven Vaya Betoven Vaya Betoven Multiservicios y mantrimientos Del Cesar Del Cesar S.A.S. Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería Y madura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos A.B.S. Programación y calibración Electrónica del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas Las aseguradoras Frente a Lica Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Con el propósito De impulsar Los emprendimientos Culturales de gastronomía Que existen en la ciudad La oficina de cultura Municipal Lanza la segunda versión De la estrategia Valle Dupar En boca de todos La administración Municipal Retoma la iniciativa Que en esta oportunidad Trae la cocina Típica vallenata Con los fritos Más representativos De la región El evento Tendrá lugar El próximo sábado 19 de junio A las 4 de la tarde Y el domingo 20 de junio De 7 a 10 de la mañana Y a partir de las 4 de la tarde En el parque Los Algarrobillos Serán 30 puntos Habilitados Para que los vallenatos Puedan deleitarse Con las delicias gastronómicas Que harán parte de la feria Pero además Podrán disfrutar De una variada Programación cultural Con danza Teatro Música Pintura Entre otros Un espacio Para vivir en familia En mi casa Tengo lugares Que me motivan A soñar El acordeón En la entrada Me recuerda El poder de la unión Entre los que compartimos Un propósito En mi casa Encontré un lugar Para aprender Y tener las bases Que me llevaron A crear mi proyecto Lab Social En el que puedo transmitir Mis sueños de paz A los jóvenes De la región Cada rincón De mi vehículo Me llena de motivos Para atreverme A transformar Mi vida Y la de mi gente Y la de mi gente